Good morning guys, how are you today? Y van a hacer una lista de al menos ocho artículos que vean. ¿Sí? Mayonesa, leche, por ahí jugo, salsa, cilantro, mantequilla, etc. ¿Sí? Ocho cosas, ocho alimentos que por ahí alcanzas a ver. Vas a buscar la traducción de estos alimentos, por ejemplo, cómo se dice cilantro en español o en inglés. Cómo se dice mayonesa en español o en inglés, etc. ¿Sí? Después vas a ubicar qué contenedor o cómo es que podrías encontrar este, este alimento. ¿Sí? Por ejemplo, un ramo de cilantro, un galón de leche, un frasco de mayonesa. ¿Sale? Después de que hayas ubicado eso, vas a escribir la oración completa tal cual así, un frasco de mayonesa. En español y en inglés. Un racimo de cilantro en español y en inglés. ¿Sale? Los contenedores ya los vimos. Algunos productos, algunos alimentos en inglés español ya los conoce. Y si no es así, te sugiero que busques este nuevo vocabulario. Por ahí en su workbook tienen una hoja que dice New Vocabulary. Lo que pueden hacer ahí es ir apuntando cómo se escribe en español y en inglés algunas palabras que sean nuevas para ti. ¿Sale? Bueno, después de que hayas listado con los artículos y con su contenedor o bien en cómo, en qué presentación podemos encontrar estos artículos, van a ponerme y voy a utilizar how much o how many dependiendo de el artículo. Artículo. Recuerden que si son líquidos, utilizamos how many, perdón, how much. Y si son cosas que se pueden contar, utilizamos how many. ¿Sale? Espero que tengas mucho éxito con esta actividad y nos vemos en el video de la resolución. ¡Gracias! 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 Gracias.